Antes nos escuchabas, ahora nos escuchas y nos ves. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Taconeras aquí en YoZ, instalados con Rod. Para comenzar este nuevo capítulo, nuevo capítulo de este programa, este mix informativo, que ya llevamos como un mes y medio al aire. Tenemos que hacer uno, deberíamos celebrar. Llevamos harto. Llevamos harto, tenemos que celebrar todos los meses, todos los meses que cumplimos. Bueno, estamos contentos. Ya mitad de semana, no queda nada para el viernes. Y oye, nos adelantamos. Hoy día tienen que estar atentos, que generalmente son los viernes, cuando tenemos invitados gastronómicos. Pero les aviso que hoy vienen de un food truck y vienen las cervezas Kunzman. Porque ellos están este sábado y domingo en Caras a la Carta. Son dos de los expositores de los 70 que van a ver este fin de semana en Casa Costanera. Ya les vamos a contar con el hashtag Taconeras. Acuérdense que se pueden ganar entradas. La entrada es gratuita. Aclaremos eso para Caras a la Carta. Pero lo que estamos regalando son cupones. Cupones que te permiten tomar vinos. ¡Qué rico! Probar de los distintos stands que van a estar ahí. Hay queso, jamón serrano, sándwich. Bueno, ahí les vamos a contar todos los detalles después. Porque ahora estoy con un invitado muy especial que tiene una colección de arte que viene sumando y sumando piezas hace 30 años. Estoy con Gabriel Carvajal, fundador de la colección Casa. Colección Casa. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, muy bien, Amparo. Muchas gracias. ¡Qué bueno! Oye, Gabriel, ya te estaba preguntando de esta colección Casa que básicamente la empezaste a armar hace 30 años con un socio, ¿cierto? Exactamente, con Ramón Sauma. ¿Y cómo nace esta idea de empezar a comprar obras de arte y le agarraste el gustito? O sea, a lo mejor compraste una, unas dos. Mira, lo que pasa es que yo creo que el hecho de coleccionar cosas tiene que ver un poco con la personalidad de cada uno. Y además, si estás relacionado o no estás relacionado con el arte, etc. Bueno, las colecciones no siempre tienen que ver con el arte. Hay gente que colecciona distintas cosas. Pero en mi caso, yo soy arquitecto. Yo tuve una tienda de anticuario durante 27 años y eso, todas esas actividades tienen que ver un poco con el hecho de coleccionar. Sí, también de la mano. Al ser anticuario, o sea, te conviertes en una especie de coleccionista. Y esa tienda que yo la inauguré el año 87, la inauguré con algunas cosas de arte contemporáneo porque me interesaba que no fuera una tienda de antigüedades netamente como las típicas. Entonces quería como alivianarla un poco y me contacté con artistas de la época que me pusieron cosas a consignación en la tienda. Entonces siempre mezclé antigüedades con un poco de arte contemporáneo. En esa época, Pablo Domínguez era joven, la Pilar Landerreche estaban empezando, Palolo Valdés, etc. Y ellos eran artistas que iban a mi tienda a poner cosas a consignación para vender. Y ahí nació un poco el tema de la afición por el arte contemporáneo. Ese fue el inicio. ¿Y en qué minuto te asocias y ya empiezan a pensar en ampliar esto? Mira, las compras fueron en conjunto desde esa época y ya se convirtió más en una colección reconocida. Yo te diría que hace unos aproximadamente 15 años. Y eso es cuando el entorno te empieza a validar la colección. Porque tú no te das cuenta, tú no naces queriendo ser un coleccionista, sino que partes comprando algo porque te interesa. Y al final vas creando un cuerpo de obra importante. Entonces como que el entorno te empieza a decir, oye, qué buena colección tienes. Entonces ahí te empiezas tú mismo a poner en valor y a dar cuenta que realmente tienes una colección. Y empiezas a adquirir una responsabilidad frente a lo que tienes. Porque al final eres como custodio de un relato. El arte tiene que ver con la representación de una realidad muchas veces. Y entonces pasas a ser como un custodio de un relato específico de un momento de la historia, exacto. Sí, y esta colección, ¿hoy cuántas piezas ya tienen? Mira, más de 600. Más de 600 piezas. Estamos, formamos una fundación ya. Ahora estamos en proceso de eso. Le pusimos un nombre a la colección hace un año. Y ahí como que adquirió como una independencia. Porque antes era la colección de Ramón y Gabriel. Sí. De Ramón Sauma y Gabriel Carvajal. Pero ahora es la colección Casa. Pero aunque Casa es CA de Carvajal y SA de Sauma. Pero empieza como a tener una identidad propia. Exactamente, estamos viendo en el streaming en www.yoseta.cl Algunas de las obras que ustedes tienen ahí a través de su Instagram. Ustedes van publicando algunas de las piezas que tienen. Exacto. Y ahí se puede conocer. Pero esta es una colección privada. El público general. ¿Puede acceder a ella? Sí, a través de la página web y de Instagram. Se pueden inscribir. Porque hacemos visitas periódicas no muy seguidas. Y con la gente que se inscribe. Ahora estamos terminando la primera temporada, si se puede llamar así. Que la iniciamos el año pasado en el contexto de la Chaco. De la Feria de Arte Contemporáneo Chilena. Y vamos a montar ahora una nueva colgada, como le decimos la gente que está metida en el arte. Para esta nueva Chaco. O sea, ahora se cierra. Este sábado es la última visita. Ya con gente inscrita. Con gente relacionada con el arte. Con artistas, con etc. Y vamos a estar cerrados agosto y la mitad de septiembre. Y se vuelve a abrir para la Chaco. Que es alrededor del 12 o 13 de octubre. Perfecto. Y la inscripción es para el cierre. Este fin de semana. ¿Ya están cerradas o todavía? Ya está cerrado. Ya está acopado. Teníamos demasiado. Mucha solicitud. Teníamos demasiado. Sí. Se ha creado bastante expectativa. Porque como no son demasiadas las visitas. Y hemos hecho una buena promoción de la colección. Y ya tiene un nombre. Entonces la gente quiere ir. Y en esta exhibición que tienen ahora. ¿Cuántas piezas hay? Hay como un 10%. Deben haber expuestas unas 60, 65 piezas aproximadamente. Y ahí es. Sácanos pica. Dino. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Y qué tenemos que esperar entonces hasta la próxima versión de Chaco? A ver, mira, lo que tratamos de hacer ahora en esta primera colgada. Fue hacer como un paneo de lo que a nosotros nos interesa. Nosotros partimos con el arte geométrico. Ya. Que es arte de final de la década del 50 al 60. Y después nos interesamos mucho en los artistas jóvenes y emergentes. Esos fueron como los dos puntos, focos, digamos. Digamos, la colección es principalmente de arte contemporáneo chileno. Ya. Pero nos pusimos un límite de que fuera arte contemporáneo latinoamericano. Porque te podrías lanzar a comprar cosas de cualquier parte, digamos. Pero nos pusimos esos límites. Y hemos ido completando este relato que te hablaba en un comienzo. Desde los geométricos hasta los artistas emergentes y contemporáneos. Hemos ido comprando todo lo que pasa entre medio de la década del 80, de la década del 90. Para realmente construir un relato completo. Relato completo. Perfecto. Esa es un poco la estructura de lo que hay. Esa es un poco la estructura. Y te diría que hay de todo un poquito de lo que nos interesa. Nuestra colección es básicamente lo que nos gusta. Compramos lo que nos gusta. Esa es nuestra línea curatorial. La colección es una colección abierta. No estamos circuncritos a comprar específicamente obras de una etapa. O de alguna temática en especial. ¿Y cuántas personas van a poder o están siendo las que han podido ir por grupo a visitar esta colección? Mira, en este momento tenemos un departamento en la comuna de Vitacura. Donde no es bueno que vayan más de 40 a 45 personas. Si no se satura un poco el tema. Pero en total desde que empezamos hasta completar ahora con este sábado la última visita. Yo creo que habrán pasado 500 personas aproximadamente. O sea, tuvo súper buena convocatoria. Y todo esto, redes sociales, casi que boca a boca. Redes sociales, claro, exactamente. Y como te digo, como ya la colección tiene un nombre. Hay mucha gente que nos conoce. Entonces, cuando no es por redes sociales también es por contacto directo. Entonces, hemos tenido muy buena convocatoria. La verdad, estamos bien contentos. ¿Y cuál es la idea al haber formado, haber creado esta fundación? ¿Por qué la hicieron? Para que tenga una continuidad en el tiempo, en el fondo. Para que esta cosa no... Ojalá no termine el día que nosotros los fundadores no estemos. O sea, ojalá la colección siga funcionando como un cuerpo entero por más tiempo. En el fondo, es una idea de prolongar la colección. Desde tu experiencia y como desde que partiste siendo arquitecto, después teniendo tu propia tienda de anticuarios, ¿cómo has visto hoy que se ha ido desarrollando el gusto por el arte de los chilenos? Mira, influyen muchas cosas. Las ferias de arte contemporáneo son... O sea, las ferias de arte son importantes. Las galerías cumplen un papel importante. Hay plataformas que tienen que ver con el arte, como Antena, por ejemplo, que aglutina socios y hacen recorridos por Santiago, por las galerías, etc. En las ferias está la Chaco, está Santiago, está Faxi. Entonces, ha ido creciendo un poquitito el mercado y ha ido creciendo el interés también. Ha ido creciendo la demanda, en el fondo. Ya, pero es súper bueno que haya interés y hay más artistas también. Hay más artistas y, bueno, y el mismo hecho que nosotros hayamos abierto la colección es importante porque la labor que nosotros queremos desarrollar, en el fondo, es una labor de difusión y de educación. Nos interesa mucho esa parte. Entonces, ahí yo creo que nosotros estamos cumpliendo un buen rol también, junto con todas las otras cosas que te nombré, pero esta es la primera colección que se abre de forma permanente, aunque sea con visitas esporádicas, pero es la única colección privada que está en este momento mostrándose. Perfecto. Estamos conversando con Gabriel Carvajal, fundador de la colección Casa. Gabriel, vamos a una canción y al regreso seguimos conversando y les contamos más detalles de esta gran colección. Perfecto. ¿Y eso quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que no entendías por estar bajo ese efecto? No, ¿y eso quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que querías ubicar a tu rubor? No, ¿y eso quién lo va a creer? ¿Quién lo va a creer que tu carne no conocía otra ajena? ¿Y eso quién lo va a creer? ¿Quién 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 lo va a creer? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos de regreso en Taconeras en Yoseta. Recuerden que pueden vernos y escucharnos en www.yoseta.cl y se los súper recomiendo porque estamos mostrando algunas de las piezas de arte que forman parte de la colección Casa y estamos conversando con uno de sus fundadores, Gabriel Carvajal. Gabriel, ya nos adelantabas en esta conversación que la idea es promover el arte joven, contemporáneo y también tienen una mirada educativa. ¿De qué manera ustedes pretenden llevar el arte a lo educativo? ¿Cómo la gente se acerca? Mira, lo educativo no tiene solo que ver con estudiantes ni con la gente joven que está aprendiendo en edad a aprender, digamos. Yo creo que hacemos una labor educativa con toda la gente que va a la colección, porque va mucha gente que no sabe de arte y que le interesa saber. Entonces, ahí de alguna manera estás educando. Y por otro lado, también nos han pedido visita, por ejemplo, un profesor de estética que llevó a como a 20 alumnos y fue una experiencia bien interesante. Y después, otro grupo de alumnos que eran de gestión cultural. Y para ellos era interesante, primero, ver la colección y, segundo, conocer el punto de vista desde el coleccionismo. Entonces, ahí hemos ido como en esas dos direcciones, digamos, cumpliendo esta meta que nos hemos propuesto de difusión y educación, que es para nosotros fundamental. Nuestra colección no tiene fines de lucro. Es una colección donde no se vende nada. Eso también es bueno señalarlo. Solo van sumando. Van sumando. Y aunque de repente tú, con el tiempo, porque nadie nace sabiendo, te puedas equivocar en comprar alguna cosa, creemos que eso forma parte también de nuestra trayectoria y de nuestro, qué sé yo, de nuestra historia. Sí, y es arte contemporáneo, latinoamericano, ¿de qué países son los artistas? Mira, básicamente Chile, después en orden decreciente Argentina, Cuba, Perú, y tenemos algo de Brasil y algo de Bolivia, pero poquitas cosas. Pero lo que más tenemos es Chile, Argentina y Cuba. Perfecto. Después Perú. Otra cosa que ustedes hacen, otra iniciativa que ustedes tienen en Colección Casa es que entregan un premio. Exacto. Sí, en la Feria Chaco también. Así es. Ahí partieron entregando este premio. El año pasado nos invitaron con Ramón a ser parte del jurado del Barrio Joven de la Feria Artebá de Buenos Aires. Cada feria tiene un sector joven, emergente. En Buenos Aires se llama el Barrio Joven, en Chile, en la Chaco se llama Planta, y en Perú tiene otro nombre. Pero bueno, fuimos como jurados, como te digo, a la Artebá y fuimos con Cristiana Ninat, que es nuestro director. Sí. Y a Cristian se le ocurrió, tuvo la excelente idea de que replicáramos el premio en Chile. Y entonces le propusimos a la Feria Chaco entregar este premio. Este premio no es un premio de adquisición, es un premio que se le otorga al artista como reconocimiento a su trabajo en plata. Y él hace lo que quiere con la plata. Es para su uso personal, que normalmente lo usan para comprar materiales, etc. Lógico. La idea es que desarrolle su profesión. Y le hemos pedido compromiso a la gente también, pero mira, no ha sido necesario. Perdón, y después nos llamaron de la Feria de Lima, Arlima, a que replicáramos el premio allá. Y adquirimos un compromiso de entregarlo durante los próximos tres años. Así que esta va a ser nuestra segunda versión en Chaco de este año. Ya tuvimos una primera en Arlima y vamos a seguir con esa iniciativa. Al comienzo fuimos jurados nosotros dos con Ramón, porque fuimos los creadores del premio en Chile. Y ahora este año vamos a ampliar el jurado, para que sea más democrático. Ah, pero me parece súper bien. Pero como el premio era nuestro y era el premio casa, aquí hicimos en la primera versión ser nosotros mismos los jurados. No, está bien, pues tienen que hacerlo. Ustedes son los representantes de la colección. Bien, los artistas que estén, no sé, interesados en mostrarles sus piezas de arte, quién sabe, si lo pueden sumar a ustedes, ¿cómo los pueden contactar? No nos llegan. Normalmente, como tenemos un correo electrónico de la colección, hay muchos artistas que nos mandan PDF. No hay ningún problema, estamos abiertos a conocer el trabajo de quien quiera. Y son piezas de arte de todo tipo, hay cuadros, hay esculturas. Sí, hay distintas disciplinas. Tenemos principalmente pintura, tenemos mucha fotografía, escultura, videos, eso. Mira, ya saben. Entonces, en el Instagram de Colección Casa, todo junto, pueden ver algunas de las piezas. Nosotros las fuimos mostrando a través del programa en yoseta.cl. Y atentos entonces en la próxima versión de la Feria Chaco. Ahí van a estar nuevamente presentes, van a ver... Pero vamos a estar presentes solo entregando el premio. Solo entregando el premio. Nosotros nos mostramos obras en la feria. Y, pero, ¿hasta cuándo vamos a esperar para poder tener acceso a postular a...? Hasta octubre. Hasta octubre, ya hasta octubre entonces... Pero no importa, porque la gente se inscribe y vamos creando una base de datos y de ahí vamos seleccionando. Así que la gente se puede seguir inscribiendo. Y tengo una pregunta. Van a tener que tener un poquito de paciencia. De paciencia. ¿Van a seguir en Bitacura o están planeando...? Estamos planeando otro lugar. Este fue nuestro primer ensayo en este departamento. Pero estamos... De hecho, tenemos una casa en el barrio Yungay. Ya. Pero el barrio todavía no se consolida y no nos da la seguridad para trasladar la colección para allá. Ahora, esa casa va a seguir... Va a tener igual un destino cultural. No vamos a desechar esa idea. Pero por el momento no vamos a llevar la colección para allá. Hasta que sea más seguro. Hasta que sea más seguro. Igual... ¿Cuál es el pero ahí? ¿Seguro en qué sentido? Mira... ¿Dónde está ubicada? Está... ¿Dónde está el Centro Nave? Ya. A media cuadra de la peluquería francesa. Perfecto. Y es un sector donde hay muchas casas todavía desocupadas. Entonces hay ocupas, se meten a las casas. Nosotros hemos tenido problemas con... Tenemos tres propiedades en el sector. Claro, las casas también las tenemos vacías, podría decir la gente. Pero el sector no es seguro. No hay que correr riesgo ahora. Hay muchas casas que se arriendan por pieza. Entonces hay recalentamiento de sistemas eléctricos, se puede producir un incendio. Y ahí cuando se quema una casa, no se quema una, se quema en cuatro. Entonces esto nosotros lo creamos y lo estamos desarrollando para pasarlo bien. No para echarnos problemas encima. Claro, no sea un dolor de cabeza. Exactamente. Creemos que si nos vamos en este minuto para allá, podría ser un poco dolor de cabeza. Gabriel, gracias. Mucho éxito entonces en lo que sigue, porque están recién partiendo con Colección Casa. O sea, vamos a seguir escuchando de ustedes de seguro. Vamos a estar atentos a quien elijan entonces como el premiado de... De esta nueva versión de La Chaco. Exactamente. Eso. Muchas gracias y síganos en Instagram, porque ahí van siempre apareciendo las noticias de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos avanzando. Y cuando nos podamos inscribir y ir a conocer la colección. Encantado. Así que ahí tenemos que esperar hasta octubre. Tenemos que tener paciencia. Eso es. Gracias, Gabriel. Vamos a una canción y al regreso lo que nos encanta, comida y alcohol. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Sigue o no siendo candidata presidencial por la democracia cristiana Ahí tenemos la teleserie del momento La política a las 5 de la tarde se junta a la directiva del partido Para aclarar qué es lo que está pasando dentro de la falange Así que ahí vamos a estar atentos a qué dice la candidata de la democracia cristiana Eso, con política Eso es todo lo que les quería contar Porque prefiero hablar de algo que me gusta mucho más Que es la comida ¡Y las cervezas! El viernes pasado tuvimos acá Hicimos cocteles a base de cerveza Lo pasamos más bien Después llegó, también vino la panadera ¿Les suena la panadera? La panadera, la Fran Leighton Tienen la tienda ahí en Condel Chiquillos, siéntense donde quieran Están en su casa Esta radio y este programa es así Somos todos parte Todos participamos Pueden hablar Los voy a empezar a presentar uno a uno Para que empiecen a familiarizarse con las voces Mira, Rod me va a desconectar Nunca me desconectaste, Rod No, le decía ahí Max, Pedro, Pablo, por favor, asiento Ya los voy a presentar como corresponde Ven para acá, Max Voy a comer los sándwiches Solamente Mira, está muy lejos Me los dejaron lejos ¿Por qué será? Para que no hable con la boca llena Empiezo a presentarlos entonces Pedro, Pablo, el dunate Max, el dunate Del food truck El casero ¿Cómo están? Muy bien Súper bien Bienvenidos a Taconeras También estamos con Marcela Cartagena De Kunzman Hola ¿Cómo estáis? Bien, súper Qué bueno Y Marcela Bernal ¿Cómo estáis, Marce? Tanto tiempo sin vernos nosotras De Revista Caras Estamos aquí hoy No, porque estamos preparándonos Para lo que va a ser Caras a la Carta Este sábado y domingo En Casa Costanera Yo ya les vengo contando A todos nuestros auditores de YoZ Que estamos regalando un cupón Para este sábado y domingo Para poder tomar y comer Todas las cosas exquisitas y increíbles Que van a ver en esta Feria Gastronómica Que está en su segunda versión ¿Cierto, Marce? Exactamente ¿Cuántos expositores vamos a tener este año? Este año tenemos más de 80 expositores Y la gracia es que se llama Sabores del Mundo Porque tenemos sabores de todo el mundo ¿De dónde? Yo ya caché uno España Tenemos España Tenemos churros de españoles Tenemos arepas venezolanas Sopas internacionales Porque hay de todo el mundo Y nuestro representante chileno Es el sándwich del casero Un sándwich gourmet Y de carne mechada ¿Estoy bien? O sea, tenemos Varias O sea, mucha variedad de sándwiches Pero el fuerte siempre ha sido el mechada Exacto Es el que la gente se lo pelea El carne mechada Como el carne mechada se ha hecho muy famoso Últimamente Como que está pegando mucho en el mercado de Dubai Y siempre tiene carne mechada Con queso Entonces nosotros llevamos un poco la receta Y le agregamos esta cebolla caramelizada En un pan chabata rústico italiano Que lo sellamos en mantequilla Y le damos todo ese crunchy Que le da todo el sabor Para poder probar Tengo tantas preguntas Tengo tantas preguntas Tantas preguntas Tantas Ya Quiero saber Sí, eso Para cuando hablemos Ahí perdíamos los micrófonos Para hablar más cerca Así se escucha mejor Quiero saber Hermanos ¿Hace cuánto tiempo Que ustedes tienen Su food truck El casero Bueno El casero Partió En 2015 Ya Es una Un poco una continuación De lo que yo tenía Venía haciendo antes Que Bueno Siempre quise tener un Food truck Y hicimos Tengo muchos amigos Chef Y yo siempre fui como amante De la cocina Y muy autodidacta También Por ese En ese sentido Y hacíamos cenas Clandestinas Que eran muy entretenidas Y De ahí pasamos a comprar El food truck Que ya O sea Habíamos estos programas En la tele Que Era Como en el fondo De recetas Que cada uno inventa Puede llegar A tu cocina A la calle Y la gente disfrute Y caminando Comiendo Claro Que en varios países Es súper común Aquí es más conocido Como el carrito El carrito No sé La señora Que está ahí en la esquina Con la sopa y pilla Como algo más Súper rápido Pero el food truck Tiene una presencia Son verdaderas cocinas Ambulantes En el fondo Y cumplen con todas las reglas O sea Sí Tratamos de que todos Cumplan la Ahí yo quiero saber algo Que es de pura intriga En estado Acá en Chile Te ponen de repente Un poco más de problemas Por tener un food truck Por el tema Sanitario Que no tení No sé Acceso a agua potable Directo Claro O sea Se está trabajando En todas esas cosas En todos esos temas Porque La verdad es que La ley todavía no es clara Sí Hay vacíos Muchos vacíos Hay muchos vacíos legales Y muchas Entonces Pero ahora Hay varias asociaciones De food trucks Entre ellas A Segme Donde nosotros Somos miembros Y que estamos luchando Para lograr Que se cambien Que son unos puntos Muy chiquititos Dentro de la ley Que hay que cambiar Para que se pueda Vender el fondo Pero oye Está permitido En lugares Donde tú tengas Acceso inmediato A No sé A un baño A una cocina Donde puedas manipular O sea Sí Mientras uno cumpla Con todas las reglas Que dice Seremi Que esté Bueno Usar guantes Que esté limpio El piso Todo eso Agua potable Mientras uno cumpla Con todas esas reglas Puede funcionar Bueno Por ejemplo En otros países Ya está como desarrollado El food truck Ya en la calle En espacios públicos Que le dan El espacio público A la gente Sin que Tengan que pagar Por el espacio Sino que se invitan Por ejemplo El día domingo Va la gente A los parques Se ponen con su food truck Cumplen todas las normativas Obviamente De sanidad Y toda la regulación Dada Pero Hoy en día En Chile Todavía no está Permitido Estar en un espacio público Que sea Sin pagar O al final Como que Todo se lo lleva La productora En el caso Del espacio Claro Más que ser Libre Que sea libre Como un espacio Donde uno Puede ir Libremente A comer comida Con una plaza ¿Qué existe eso? En el fondo Funcionamos En ferias En festivales Claro Hoy está ¿Hoy está Permitido Para que puedan Ser parte De una organización Grande? Están surgiendo Estos espacios Que se llaman Plaza de Bolsillo Que son Como sitios Areasos Que hay entre Edificios O edificios Que están Botados Entonces Hay algunos En el centro Otros En Providencia En Padre Mariano Otros En Morandé En el centro Es super bueno Que den este espacio Se juntan los food trucks Y hay distintas Asociaciones Que se juntan Y logran Conversar Con la municipalidad Y hacen proyectos Muy bonitos Que bueno Y ustedes entonces Se dedican Especialmente En este food truck A los sándwiches Sándwiches gourmetes Sándwiches prensados Sándwiches prensados Esa es nuestra Especialidad Ya Y distintas Variedades Que nos vamos a encontrar Por ejemplo Este fin de semana En caras a la carta Bueno El fin de semana Vamos a tener Nuestros clásicos Que son Los que tenemos acá Mira Tenemos Uno que es el mechada Es que se lo ya O sea Todo el mundo pide la mechada Sí Es el más peleado de todos Sí Yo que ustedes veo El streaming www.yoz.cl Que es de carne mechada Al vino tinto Que va con Bien especiado Bien enjundioso La carne jugosa Va con queso Fundido Y con cebolla caramelada Y bueno prensado Con mantequilla por fuera El pan Chabata rústico Y le damos una crocanza Hace un sabor así Qué rico Mira ya nos están diciendo Buenas tardes Marcialiste Pero hoy es miércoles Así no se puede Salud Porque estamos acostumbrados Aquí el Team Z A comer los viernes Entonces ahí el tiro Pero por qué comía hoy El viernes también El viernes también Por dos El viernes chico El viernes chico Hoy es miércoles Y el otro El otro es el cubano Ya Hay una película Que se llama Chef No sé si la vieron Con John Favreau Con la Sí perfecto Con la ¿Cómo se llama esta niña? Chef a domicilio Colombiana Con la Sofía Vergara Sofía Vergara Sí Y bueno sale Robert Downey Jr Varios actores conocidos Que es muy Se trata de un chef Que lo echan Del restaurante Donde trabajaba Y se va a pasear Por Estados Unidos Ya Con su hijo En un camión Que lo arma Para hacer food truck Y hace estas recetas Y entre ellas El que más destaca Es el cubano Y ese Bueno Cerdo en mojo cubano Que es un aliño De cítricos Con ajo Y con cilantro Qué rico Muy medio Agriulce Va con jamón a la plancha Y con queso Y pepinillos Y mostaza Y bueno también prensado Con Tengo tal Tantilla por fuera Que es el toque que le da Y esta es como La receta original Que nosotros buscamos Y con nuestro twist También que Le ponemos A todas nuestras recetas Y voy a decir Que es una porción Bien grande Me gusta Son grandes Contundente Y enjundioso Ese es como Nuestro lema Del carro Que Que sí Pues si somos buenos Para comer Nos gusta Y aparte Que lo gourmet Uno puede decir Ay a lo mejor Es chiquitito Pero no Ese es De verdad Que es tamaño grande La gracia es nosotros Que se sientan los sabores Que la gente Se sienta como en casa Cuando uno se hace Un pan con queso En la plancha Que cosa más rica Pero nosotros Llevamos eso mismo Al estilo gourmet Y más evolucionado Y sus sándwiches Vienen así como Lo estamos viendo Vienen con un acompañamiento No Vienen solo el sándwich Solo el sándwich Y es que Más que suficiente Y rico O sea Con una rica cerveza Y Es que es harto Hiciste la tarde Hiciste el almuerzo Me encanta Pero yo Yo me la puedo Después Espérense nomás Que hayamos una canción Y a la Janita También se conectó Llegando a Taconeras Que delicia Se ve En esa pantalla Viste Si es verdad Es que Los tuvieras al frente Hany ¿Por qué no te vení? Ven Ven Te invito a Yoseta Estoy seca para invitar A todos los que nos escuchan Y es más Creo que el viernes Van a venir los piratas Porque tenemos La comunidad que nos sigue Los piratas Dijeron que iban a venir el viernes Que el viernes pasado Estuvo muy prendido Eso Ahí tenemos dos tipos De sándwich gourmet ¿Hay más en la carta? Sí Hay más en la carta Pero no O sea Depende de qué día Depende de qué ánimo Tengamos Tenemos Ah va variando la carta Tenemos una sorpresa Para este fin de semana Ah sí Vamos a estrenar Un nuevo sándwich Ahí Pedro va a explicar Un poco De qué es lo que se trata Vamos a hacer Un sándwich hawaiano ¿Ya? De pollo al coñac Oh Que No sé si describir Se lo pones Una sorpresa En un pan hawaiano Que es especial Que es como Esponjoso Y medio dulce Que son muy ricos Este No va prensado A diferencia de los otros Va así nomás Va con el Con el Pollito ¿Cómo se llama? Al coñac Al coñac Con cibulet Y con un huevo marmolado Oye ¿Quién es el que se sacrifica Para las pruebas? Para los testeos De sándwich Si quieren una candidata Pedro Pedro es El que se maltrata más Yo creo Ahí en la cocina Haciendo todas las pruebas De fuego Hicimos Harto experimento Siempre experimentando Inventando cosas Y probando distintos sabores Eso es lo que hay que hacer Ivonne Arriagada Que rico Yo que comí Puré con huevo Pucha Pero espérate Que este fin de semana Encaras a la carta En Casa Costanera Sí, vos Puedes ganarte las entradas Así que ya Ivonne Partiste Mira los piratas Pedro Amparo Hernández ¿Quieres dañar nuestra Perfecta figura Con tanta comida Hay telas Figura geométrica Redonda Así se describen Los chiquillos No, pues si los queremos Por eso los estoy invitando Y ya Bueno, ya Poderían Están haciendo Mememes Y me hacen siempre Memes Y tú mismo Lo dijiste Esto se complementa Perfectamente Con una buena cerveza Así es Absolutamente Marce la Cartagena Marce Kunzman Va a estar presente Este fin de semana En Caras a la Carta Así es Les cuento Con las variedades Que vamos a estar presentes Porque nosotros Tenemos hoy en día Dieciséis variedades ¿Ya? Entonces, bueno No vamos a poder estar Con las dieciséis Pero sí vamos a estar Con algunas de nuestras variedades Más que nada Vamos a estar con variedades De especialidades Perdón Sí, ahí sí Ahí estamos Con nuestras variedades De especialidades Como por ejemplo Vamos a estar con la Gran Toro Bayo Y acá la tenemos Esa es la más vendida ¿No? La más popular de todas O sea, no La más vendida Es la Toro Bayo ¿Ya? ¿Ya? Que la diferencia En el fondo Esta tiene Esta cerveza Se caracteriza por ser Con mayor cuerpo Es mucho más intensa Más aromática Y tiene mayor graduación alcohólica Probémosla entonces Está bien 7.5 grados De alcohol Probémosla Jorge Núñez ¿Dónde estás? Vamos a probarla No quiero escuchar Jorge Núñez Está haciendo el sordo Está ahí atrás Escondido Este es el momento favorito De él Cuando tenemos que probar Probar las cervezas Para ver Vamos a probarlas Entonces vamos a estar Con esa Después ya Tenemos la Gran Toro Bayo ¿Qué vamos a estar? Vamos a estar Con la cerveza Aranda ¿No? Ya aquí Esta es elaborada Con frutos de Aranda ¿No? Porque bueno Valdivia A todo esto Toda nuestra producción Se hace en la planta Que tenemos en Valdivia En el sector ahí De Camino a Niebla Que se llama Toro Bayo El sector se llama Toro Bayo Ya ahí Ahí es donde tenemos Toda nuestra producción Y bueno La zona de allá Es zona de mucho fruto Dijeramos berries ¿Qué se yo? Y aquí nosotros Le agregamos el arándano ¿Es más dulce? Esta cerveza es más dulce Ya es una cerveza De tipo A Ya que se mezcla Con el arándano Ya Y esta anda muy bien Con comidas Como más bien Por ejemplo Con salsas agridulces Comida de la cocina oriental ¿Qué se yo? A ver ya chiquillos Y también anda muy bien Con el último sándwich Que tú escribiste Sí O sea con el joagoyano Y con el anterior Dijeramos Exactamente Así que Les pasamos el dato Yo les voy a empezar a servir Para que vayamos probando Me parece Ya saben entonces Vayan al casero Se piden un sándwich Jawayano O el cubano Y después Kunzman A arándano A arándano ¿Qué mejor combinación? También vamos a estar Con nuestra variedad Que sacamos En más o menos En enero de este año Oye Marce Perdón Pero que hasta ahí nomás Y yo Perdón Y yo Yo quiero mi vaso Me quedé hasta ahí Perdón Perdón Aquí nuestro amigo Nos va a ayudar Bueno tenemos esta nueva variedad Que sacamos Gracias Max Que es la cerveza IPA No sé si han escuchado Hablar de la IPA En algún momento Ya IPA Significa La sigla Es Indian Pale Ale Ya De ahí les voy a contar Por qué se llama así Primero Bueno Decir que esta cerveza Que en realidad se llama Session IPA Es una iniciación A las cervezas Más lupuladas Ya Esta tiene Tres tipos de lúpulo Ya Que Que son más bien amargos Porque hay Bueno los lúpulos Hay distintos tipos de lúpulos Ya El lúpulo Es el que le da El amargor Y el aroma A la cerveza Esa es la función exacta Del lúpulo Ya Y en este caso En esta cerveza Ocupamos lúpulos Más amargos Ya Esta cerveza Tiene un amargor Que es de 50 IBU Aquí me refiero con IBU IBU es un índice mundial Que se ocupa Para medir el amargor En una cerveza Ya Por ejemplo No sé Hay otras cervezas Que tienen un IBU de 18 Un IBU de 20 Esta tiene 50 IBU de amargor Ya Que dentro de las IPA Es un IBU más o menos Medio Dijeramos No es tan fuerte Hay IPAs en Estados Unidos Que en Estados Unidos En este minuto Las IPAs son furor Que tienen IBU de amargor De 100 Hay algunas de 150 Que se yo Que son absolutamente Muy amargas Ya Entonces Estamos con esto Con esta nueva variedad Que en el mercado chileno Estamos recién Como iniciando Hay gente Que es muy cervecera Sí Y que estaban esperando Esta cerveza De hecho Ya Yo la tuve En alguna feria Que se yo Como Antes que saliera El lanzamiento Y Estaban felices Después esperando Que saliera Quiero saber Con que Combinaría Perfecto Pero antes Porque no hacemos Un salú Por La segunda Versión De caras a la carta Este fin de semana 5 y 6 Salú Que sea todo un éxito Casa Costanera Están todos invitados Es de 11 A 7 De la tarde No De 10 A 9 de la mañana Es el horario Del mall de Casa Costanera De 10 de la mañana A 9 de la noche De 10 de la mañana A 9 de la noche Salud entonces Rod ¿Alcanzáis a correr? Yo tengo eso Iba que vayamos una canción Y nosotros comemos Probamos Estos sándwiches Que nos trajo el casero Hoy Nos tomamos esta Kunzman de arándano Va a estar disponible Entonces Este sábado y domingo A ver Es más Frutoso Claro Entonces vamos A una canción Y seguimos conversando Entonces Con los hermanos Aldunate Del casero Con la Marce De Kunzman Y la Marce De Caras Dos Marce Vamos Y seguimos Con Taconeras ¡Suscríbete al canal! 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 Alemana, que es muy buena, de muy buena calidad Quisimos traerlo de Valdivia a Santiago Te paso el dato Marce, Cosmo dice ¿Cuándo Kunzmann sacará la cerveza con sabor a canela? Creo que será un hit Ahí nos vamos a media por la idea Buenísimo, vamos a darle la idea entonces a Lutz, que es nuestro maestro cervecero ¿Va a estar en caras a la carta? Así es, vamos a estar el sábado con Lutz y vamos a hacer una cata cervecera ¿A qué hora? 18 horas 18 horas el sábado O sea, de ahí somos Ya chiquillos, todos los que les gusta la cerveza vayan a aprender de un maestro Oficial de Kunzmann Katia, que ricos Cervecitas presentes en Taconeras Efectivamente Katia, salud Alex, ya nos estamos organizando en Paro Hernández, así que estén heladitas las cervezas el viernes Me metí en problema, ya es oficial Bueno Bienvenidos ¿Qué quieren que les diga? Ahí me las ingeniaría y va a recibirlos a todos como corresponde Hay una cerveza ¿Van a tener cuántas? De todo el catálogo que tiene Kunzmann Vamos a tener Tres, cuatro, cinco, seis tipos Me faltó también hablar de la Vogue Ya que no la tengo acá Pero la Vogue es la cerveza negra Es una variedad layer negra Una variedad especial para esta temporada Así que con esa también vamos a estar presentes en Shop O sea, todas estas variedades que yo les dije Todas son variedades que vamos a tener en Shop O sea, una cantidad Además de eso, vamos a tener a la venta un botellón que se llama Growler No sé si lo han visto alguna vez Es un botellón, es parecido a esta botella Pero con una capacidad de dos litros Ya, que tú te lo puedes llevar llenito De la cerveza fresca en el fondo del barril Hacia la casa Y después lo puedes rellenar en los locales que tengan Shop Ah, pero O sea Sí, también sirve para regalo Es un botellón muy bonito Es un botellón francés con tapa cangrejo también Y tú te puedes llevar la cerveza a tu casa Dura cinco días refrigerado ¡Qué rico! Ya, demasiado bueno para el fin de semana Sí, por obvio Para la semanita Marce Bernedo Contémosle a las personas Cómo va a funcionar Cómo funciona Caras a la Carta A ver, Caras a la Carta es en Casa Costanera Nosotros nos tomamos Casa Costanera Vestimos todos los pisos Desde el nivel plaza Que es abierto Con stand gourmet Hay variedades de todo tipo Comestibles y no comestibles De decoración Hay cosas dulces, salas Sazonadores Y el piso de abajo En el fondo están todos nuestros felices auspiciadores Los cuales van a tener también sus degustaciones y cosas para probar Acá hay algo también interesante Que es nuestra alianza con Catador Catador va con todos sus vinos premiados del 2016-2017 Y tiene sus espacios en cada uno de los pisos Uno compra una copa que sale 6.000 pesos Que viene con 6 tickets O sea, puedes probar 6 vinos diferentes Y vas por los distintos espacios En el primer nivel está el espacio Rosé Rosé y la moda Que se muestra un poco este vino Rosé Que está muy de moda en otros países del mundo Y que está entrando fuerte acá en Chile Después está en el segundo piso Hay One Experience Que están todos los vinos tintos Y en el tercer piso hay un espacio de mixología Aquí están los piscos Que han ganado premios este año Y el año pasado Mmm, cosa más buena Así que podemos tomar, podemos comer Y van a haber actividades para los niños el día domingo Que es el día del niño Eso es súper importante Puede ir la familia completa Completa En taxi En taxi Sí Vayan todos en taxi No manejen Mejor porque Claro, lo que ustedes quieran usar Pero no manejen Oye, y la Marcia hablaba de su maestro cervecero Que va a estar en el escenario En un minuto del día La idea es que van pasando cosas Durante los dos días Tenemos, comenzamos con catas de té y queso Que son, es algo súper novedoso Porque, ¿quién se imaginaba que iba a comer té con queso? Pero he aprendido mucho de gastronomía en este último tiempo Se puede comer té con queso Después tenemos catas de vino Hay maridaje Vamos a tener al número uno del mundo Es un sommelier, no, catador de abanos El número uno del mundo Mira, qué buena Y él hace catas con pisco Así que es súper interesante Hay cosas bien entretenidas Y yo vi un video de él Porque hay Tienen embajadores Tienen embajadores Caras a la carta Y por ahí hay un video donde él se presenta Felipe Rojas Felipe Rojas Y ahí lo pueden conocer Si es que nunca han escuchado de él Mira, picho Me conecto a Joseta Y escucho chop ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Te aviso el tiro, picho Este sábado y domingo Caras a la carta En Casa Costanera Y si quieres saber más de cervezas Va a estar un maestro cervecero Nuestro maestro cervecero que se llama Lutz Va a estar ahí presente el día sábado con nosotros De Kunzman ¿Te suena? ¿Habéis escuchado hablar alguna vez de esa marca? De cerveza Bueno, salud Porque nosotros estamos tomando aquí justamente cerveza Kunzman de arándano Que va a ser uno de los sabores que van a estar presentes en caras a la carta Se me están ofreciendo más catadores Alex Molina Si necesitan catadores tengan presente a los piratas Somos unos profesionales Lo tenemos claro Son profesionales Están más que bienvenidos Nos ofrecemos para ser embajadores Bueno, hay que ver nada Pónganse a la fila nomás de embajadores Mira, ahora están probando otro sin mí ¿Está bien? Estamos probando la IPA La IPA Me lo tomé al seco solo para Marcia, no le digas a la jefa Jefa, si nos estás escuchando Vamos a llegar Esta es la que es Estamos en la previa Estamos en la previa de caras a la carta Y venimos caminando Y venimos caminando No andamos en auto Así que Que es lo que ustedes tienen que hacer este fin de semana Es importante Vayan con los niños No es menor Hay un espacio en el menos uno Que va a estar ambientado Para ir con los niños Entonces pasan por el casero Le compran su buen sándwich al niño Y lo deja instalado jugando Exacto Así es Y usted se va a pasear con su copita Lo puede dejar en el cine también En el cine Pues verdad que hay un cine ahí Ay, cine, qué bueno Bien, Marce Buena idea Es súper buen panorama Es bueno tener un hermano grande Que puede quedarse cuidando a los más chicos Y los papás pueden darse vuelta Y conocer y disfrutar Es verdad Hermanos Aldunate No, Max, Pedro, Pablo ¿A dónde están ustedes Además de participar en distintas ferias Y eventos específicos? ¿Eventos específicos? ¿Los podemos encontrar ahí escondiditos por ahí? La verdad que no O sea, la verdad que Funcionamos solamente Por el momento En feria En feria A menos que sea muy grande la casa Claro Bueno, en el caso Ahora de caras a la carta Van a estar instalados En la vereda Exacto De Nueva Costanera Nueva Costanera Hoy que entreteo a estar Hay dulces También cosas dulces Tenemos cosas dulces Hay churros Hay cupcakes Hay muchas cosas dulces ricas Hay un expositor Que tiene dulces argentinos Mucho dulce de leche No Hay esta cosa Complementemos Vamos tomando cerveza Después pasamos una copita de vino Claro Hay que ir complementando todo Y nos podemos quedar todo el día Todo el día Harto rato De 10 a 9 de la noche Imagínense Podemos pasar el día entero ahí Estamos leyendo todos sus comentarios Con el hashtag Taconeras Aquí en Yoseta Nos pueden ver No es que les estemos sacando picas Solamente que les estamos haciendo una propuesta Para este fin de semana Mira Cosmo comenta Que buena que dure 5 días El botellón de cerveza Aunque dudo que alcance a llegar intacto a la casa O sea Claro Es cierto Ese es un buen punto De los que son No, yo creo que no llega No, te lo tomas ahí al tiro Yo creo que no sale de la feria No sale de la feria Claro Eso es otro dato importante Van a haber livings Así livingsitos Y comedores Para que se pueda instalar la familia completa Como lounge Como lounge Sí Entonces eso Lo hace más entretenido Pero pórtense bien Pórtense bien Nada de estar ahí Haciendo show Sin cololear en el INE No, pero ahí en el INE Está en medio de todo el mundo Pórtense bien ¿Qué más nos queda? Nos queda algo más Que tienen que El regalo que estamos haciendo Marce Lo que estamos regalando Aquí en Taconeras Estamos regalando Dos cuponeras Que en el fondo valen Por una copa Y los seis cupones Para que puedan Degustar estos vinos Súper Súper premiados Súper Buenísimos Mil estrellas Mil estrellas Sí, sí Así que Nada Todos a participar Y llegan Nosotros les vamos a entregar el vale Y en la feria Lo pueden canjear Por su copa Y su cuponera Así que Tienen que Con el hashtag Comentarnos Por qué quieren ir a la feria Le hemos pasado un montón de datos O sea Tienen muchas razones Para querer ir a la feria Ya nos han estado preguntando Caras a la carta Este sábado y domingo En Casa Costanera Mega panorama Muy entretenido Y charlas Interesantes Yo voy de Piquero A la del maestro Cervecero Ah, de todas maneras La del maestro cervecero Va a ser bueno Bueno, nuestro maestro cervecero Lleva más o menos Como Ocho, nueve años Acá en Chile Él Bueno, en Alemania Uno estudia Para ser maestro cervecero Ya hay una carrera Ya que es así Él se vino a Chile Se vino a hacer una pasantía A la Universidad Austral Y bueno Y se quedó trabajando Con nosotros Ahí en Kunstmann Y feliz en realidad No le gusta ni siquiera Venir a Santiago Le gusta Valdivia Qué sé yo Y bueno Pero ahora lo vamos a tener acá Y es súper interesante Hablar con él Uno no deja de De preguntarle cosas Qué sé yo Y aparte súper cercano Así que Ya Yo quiero reconocerlo Así que el sábado A las seis de la tarde Va a estar ahí instalada Para escucharlo Vamos a una canción Para que podamos comer y tomar Y no hablar con la boca llena Así no va ¿Para qué estamos con cosas? Vamos a una canción Y seguimos con Taconeras Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión Que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación Y está perdida sola en medio de la ciudad Y está perdida sola en medio de la ciudad No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Cada vez que toco un poco el fondo Cada vez que el tiempo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión Otra ilusión Que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Una dulce rendición Cada sensación o sentir lugar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Una dulce rendición Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Ya estamos de regreso Tengo una pregunta Muy preocupante ¿Quién hace estas estimaciones? 5 litros para 5 días Yo para el desayuno me puedo tomar 3 litros fácil Bueno, no eran 5 Eran 2 litros Ya, viste Pero estás teniendo mala atención Y yo también 5 días Claro, eran 5 días Alex Bueno, no, me está diciendo Que por qué los piratas Son buenos embajadores Sí, lo sabemos Estábamos conversando De por qué un sándwich Funcionaba tan bien En una feria ¿Cierto, Max? Yo iba a comentar Por qué nuestro sándwich El casero Funciona muy bien En la feria Debido a que nuestro sándwich A diferencia de una hamburguesa Que trae palta Tomate Y uno está como Cohibido al final Como comiéndola Porque se te Mordís por un lado Y se te cae por el otro Entonces Y disfrutando de la feria Claro Y se te va a chorrear Entonces no tenés como agarrarlo Ni si te hay un plato Vaya a manchar Ahí No, papelón Entonces es un desastre Entonces nosotros pensamos Estos sándwiches especiales Para comer en la calle Y por eso Son sellados Son como Compactos Y se queda Toda la carne El queso Todo adentro Fundido Los juguitos Todos se quedan concentrados Adentro Gracias al sellado Que le damos No vamos a desperdiciar nada No vamos a andar botando Mientras caminamos Uno de chorrea Voy a ir perfectamente comiendo Y caminando Y disfrutando de la feria Yo lo invito a todos A seguirnos En Instagram También en Facebook El Casero Chile Para que todos los amantes De la cocina Y del buen gusto Nos puedan ir siguiendo Ahí viendo Nuestro proceso Como vamos Evolucionando Con nuestras nuevas recetas Persiguiéndolos Voy a ir encontrándolos En distintas ferias Es donde estamos En los distintos spots Claro ¿Cuántos carros tienen Ustedes? Uno Uno Ajá Bien Bien Pensando en grande Se vienen ahora Nuevos proyectos del Casero Así que atentos Todos los fanáticos De la comida Eso Súper bueno Ya ven Si todavía no los conocen Entonces este sábado Y este domingo En Caras a la Carta Ahí pueden tener El primer acercamiento Porque después Acuérdense Que los vamos a estar viendo Ahí En cadena Todo Una franquicia Marce Max Te hacía una pregunta ¿Cuál era la Cerveza más fuerte Que tenían ustedes? Bueno La de mayor Graduación alcohólica Tenemos dos Tenemos la Gran Toro Bayo Que es esta que estábamos probando La que ya casi no queda Exacto Y que Acuérdense que esta La voy a tener La voy a tener en top Y además Tenemos la Doppelbock Que La Doppelbock Y la Gran Toro Bayo Tienen 7.5 grados de alcohol Esa es la mayor Graduación alcohólica Que nosotros tenemos En nuestras variedades ¿Ya? La Doppelbock Es una cerveza Una doble negra ¿Ya? Es una cerveza Que tiene la característica Que fue Es macerada En roble americano Lo que le da Un aroma Súper intensa Súper rica También Los invito Que la vayan a probar Acá En el Naife De Santiago Que ahí están Todas las variedades Pero aquí Pero aquí Yo igual Voy a tener Hartas variedades Así que También los invito A todos A que Vengan a caras A la carta Está todo muy bueno La programación Y que vengan a probar Nuestras variedades De especialidades ¿Ya? Para que la gente Conozca Nosotros tenemos Como les decía Al principio 16 variedades ¿Ya? Y queremos Que la gente Tenga una experiencia De consumo Diferente Con todas nuestras variedades No Hay muchas opciones También tienen Ustedes sin alcohol ¿No? Tenemos la sin alcohol También Sí Así es Así que si hay Una mujer embarazada Que también lo estábamos hablando Absolutamente Es una opción Esa opción Para que no sienta Que nos está Que la dejamos fuera No está incluida No Exactamente También puede Puede probar Caras a la carta Está pensado Para todo el mundo Y se conectó Nuestro amigo Javier Hola Javier Recién salí de reunión Y hay cervezas Y sándwiches En Taconeras Tendré que ver el programa En YouTube Más tarde Es cierto Después Se sube el programa En YouTube Y queda por supuesto Que el audio Soundcloud Pero en esta oportunidad Tenemos comida rica Tenemos sándwich gourmet Y cervezas Kunz Mantoro Bayo Les quiero dar las gracias A todos Por haber venido Hoy A Taconeras Gracias por la invitación A Taconeras Nos vemos entonces El sábado y domingo Nos vemos el sábado y domingo El sábado y domingo Así es Los dos días Vamos a estar trabajando No crean que vamos a estar Solo comiendo y tomando cerveza No Vamos a estar trabajando El trabajo se pasa bien Sí De que lo pasamos bien Lo pasamos bien Vamos a una canción Y nosotros seguimos entonces Con Taconeras Aquí en Yoseta I was walking down the street Went out the corner of my eyes Saw a pretty little thing Approaching me She said I never seen a man Who looked so all alone Could you use a little company If you pay the right price Your evening will be nice And you can go and ship me On my way I said You're such a sweet Don't think of why you do this to yourself She looked at me And this is what she said Oh there ain't no rest For the wicked Money don't grow on trees I got bills to pay I got miles to feed And ain't nothing in this world for free I know I can't slow down I can't hold back Though you know I wish I could I know there ain't no rest For the wicked Until we close our eyes for good Not even 15 minutes later I'm still walking on the street When I saw the shadow of a man Creep out of sight And then he swept up from behind He put a gun up to my head He made it clear He wasn't looking for a fight He said Give me all you got I want your money Not your life But you try to make a move I won't think twice I told him You can have my cash But first you know I gotta ask What made you want to live This kind of life He said There ain't no rest For the wicked Money don't grow on I want chased I got bills to pay I got amounts to feed There ain't nothing in this world for free I know I can't slow down I can't hold back Though you know I wish I could I know there ain't no rest For the wicked Until we close our eyes for good Yeah I don't be walking I don't know I don't know Well now a couple hours passed And I was sitting at my house The day was winding down And coming to an end And so I turned to the TV And flipped it over to the news And what I saw I almost couldn't comprehend I saw a preacher man in cuffs She taking money from the church He stuck this bank account With righteous dollar bills But even still I can't say much Because I know We're all the same Oh yes We all She got to satisfy Those thrills You know There ain't no rest For the wicked Money don't grow on trees We got bills to pay We got mouths to feed There ain't nothing in this world for free I know we can't slow down We can't hold back Though you love We wish we could I know there ain't no rest For the wicked Until we close our eyes for good Ya estamos de regreso Y si Por yéndome acá Los audífonos Estamos de regreso Aquí en Taconera Es que está muy buena La conversa Pues si Hay cosas ricas Para probar Y para tomar Espero que lo hayamos dejado Con ganas De ir Este fin de semana Si nos ven por ahí Ya nos conocieron En el streaming De Yoseta Vayan y salúden Nos tomamos Ahí una cerveza Va a estar bueno Va a estar entretenido La cuenta De Caras Chile Está publicando Constantemente Todos los expositores Que van a estar En Caras a la Carta Y también los horarios Atentos a los horarios De las distintas actividades Que van a ver El sábado y el domingo En Casa Costanera Que van a estar Súper entretenidas ¿Qué más? Quiero contarles Que este jueves Mañana Y el viernes Ya tenemos listos Los invitados Va a estar entretenido Va a pasar bien Va a venir ¿Quién viene a ver? Tírate una papita Chao Chao Pedro Pablo Chao Max Chao Marce Nos vemos el fin de semana Que estén bien Chao chao Gracias a ustedes Cuando quieran Bienvenidos Más que bienvenidos Acá A Taconeras En Yoseta Estoy viendo Los invitados Para contárselos Para que estén atentos Este mañana Y el viernes Mañana Vamos a tener Nuestros recomendados De teatro El eduro Viene con las manos Vacías Así que atentos Porque seguro Que vamos a regalar Algunas entradas Para el teatro Esto sí que les va a gustar Mañana Hola George Se nos suma George ¿A dónde? Jorge Núñez Mira ya lo está retando Se puso muy lejos Ah es que se quedó Al lado de los sándwiches Por ni tonto Porrón Se quedó al lado Ahí de la comida Les cuento Les cuento Quien viene mañana Voy a traer Una numeróloga ¿En serio? Una numeróloga Y vamos a ver Cómo se viene El destino De los candidatos Presidenciales ¿Destino final? Eso quiero preguntarle Voy a tirar Tengo que traer La fecha de nacimiento De todos los que Yo quiero Analizar Y vamos a ver Cómo se viene Pero sin encuesta De Marc De por medio No No Encuesta Yoseta Yoseta Eso Ahí vamos a ver Qué pasa Porque a las 8 y media Carolina Goits Por ejemplo Vamos a saber Si sigue segundo candidata De la democracia cristiana Según tú ¿Qué podría llegar a ocurrir? Yo creo que no se puede bajar ahora Lo va a hacer No va a dar la pelea Y es lo que corresponde Tiene que dar la pelea Hasta el final Yo creo Eso es un golpe A la mesa Pero importante Creo que es una buena señal Hoy día Estaba escuchando Una entrevista Oscar Guillermo Carretón Bueno Yo he hecho mentores De la concertación Lagista Está fuera de la escena política Hace rato Está tranquilo Ahí cuidando a los nietos Pero siempre sirve Como referencia Para programas De discusión política Hoy día Hoy día lo estaba escuchando En el programa Que tiene la Connie Stivisich Con Juan Manuel Astorga No El que viene después Ah después El que está con Ah que yo me despierto Más temprano parece No yo me clavo Yo escucho el de las 7 de la mañana Son muy buenos Son muy buenos Y el que Es más analítico Es más informativo El de Juan Manuel Y es más analítico El que tiene después La Connie Con Nicolás Vergara Y con Matías del Río Perfecto Y ahí lo tenían Entrevistado A Garretón Y ahí ha hablado Un poco De De cómo ha ganado Puntos O se ha ido valorizando La figura De Karola Goich Justamente después De la debacle De la Junta Nacional De la ADC Este fin de semana Donde se sintió Así a A primera Lectura Como una falta Por así decirlo De liderazgo A la hora de no poder Cuajar en un solo voto O decisión A toda la colectividad Sino que claramente Hubo un cisma Y se partió en dos La ADC Uno a favor de Que Efectivamente Pueda repostularse El diputado Rincón Y otro Derechamente Que no conciben la idea De cómo Un tipo Que haya sido Acusado Por Maltrato Y sentenciado Si no me equivoco Él tenía que cumplir Con un tratamiento Él tenía Esa fue como su sentencia Que tenía que Hacerse tratamiento No lo hizo No lo cumplió Claro No fue con pena aflictiva No fue con pena de cárcel Pero sí En el que tú Estás ahí Comentando Amparo Y No entiende cómo Efectivamente Tiene la posibilidad De seguir haciendo Carra de la política Bajo el alero De la ADC Entonces Hablaban de que Esta postura Arrajatabla Ultranza Que tiene la Carola Goich Perfectamente La podría haber hecho A puertas cerradas Como muchas cosas Se hacen lamentablemente En la política chilena Y podría haber A partir de su ostentación De cargo político Podría haber dicho ¿Sabes qué? Yo Mi labor Es inscribir A todos Candidatos Y sencillamente No lo voy a hacer En el caso suyo Pero ella Haciendo una declaración De principio Dijo Voy a dar la lucha Y la voy a hacer abierta Y me parece que está bien Eso también Da una buena imagen Una buena señal Hacia los políticos Siento yo Que te cambie un poco La percepción Que uno tiene De los políticos Carolina Goich Anunciará Esta noche Su futuro Estoy leyendo Que esa es la noticia Básicamente Principal Los principales titulares Ahora de los medios La incertidumbre Perdón Goich Suspende Punto de prensa ¿Dónde anunciaría Futuro de su candidatura? O sea Sigue Habiendo negociaciones Porque Ella condiciona La El seguir Con su candidatura Al hecho De que se baje Derechamente La candidatura Del diputado Rincón Bueno Claramente Es una noticia En desarrollo Porque si uno Pincha El titular Goich Suspende Punto de prensa Te lleva A la noticia Contraria A las 8 y media De la noche Anunciará Si sigue o no Bueno Es un tema Que mañana Vamos a hablar Con la Lenca Carvallo Periodista De revista Caras La Lenca Va a venir mañana Justamente Analizar Lo que está pasando El escenario De la democracia Cristiana Mariana Elwin Ha dado entrevistas También Bien potentes Ella es un referente De la democracia Cristiana Y Ella ha dado Ciertas luces De que Quizás Puede Formar Un nuevo Conglomerado O sea También podría Pasar O sea A partir del hecho De que De que La nueva mayoría No pueda conseguir Llevar Un candidato Único Y tampoco Una lista Única Parlamentaria Ya es Estamos Presente De la muerte De ese conglomerado Ya se acabó Así como se consiguió En algún momento Que era El seguir Con la concertación Ya no hay Más nueva mayoría Todo lo que vaya a ver De ahora en adelante Es nuevo Hay un quiebre Muy evidente Dentro de la nueva mayoría Así que hay que ver Vamos a estar atentos Y mañana vamos a comentar Todo lo que pase Aquí en Taconeras Desde las 2 de la tarde Con nuestra panelista Lenka Carvallo Vamos a estar con Eduardo Miranda Que nos va a hacer Recomendaciones de teatro Y es muy probable Que venga con regalos Así que atentos Y seguimos Mañana vamos a entregar El cupón Para Caras a la Carta Este sábado y domingo Así que No se lo pierdan Porque va a estar Bien entretenido Y vamos a estar Con la numeróloga Así que si me quieren Dejar sus fechas De nacimiento Y quieren saber Cómo se viene Cómo se viene el futuro Vamos a buscar La fecha de nacimiento De niño nuevo Me tiene que decir Como el año 96 Niño nuevo 87 No es tan nuevo Y bueno Y el viernes Viene Ro Martínez Quizás con qué viene ahora Qué notición Va a aparecer En este programa Siempre tiene un bombazo Así bien bueno Uno tras otro Y viene la ¿Por qué se suspiro así? Ay es que me pone en problema Pero si Jorge Zabaleta Estaba acá Cuando Ro empezó Pero a disparar Sí me acuerdo Y Jorge se paró Y dijo yo mejor me voy Y se fue Y viene la Pamela Sí es verdad Viene la Pamela Fidalgo De Coquinaria Y ahora su última Propuesta gastronómica Es María Calas Un restaurante que está En Nueva Costanera Con Alonso de Córdoba Así que vamos a conversar Con ella Y también le voy a preguntar En qué anda Porque me han contado Que tiene nuevo proyecto Por ahí Así que le vamos a preguntar Todo Y les tengo una mala noticia A los piratas No me van a querer tanto No hay barman Es que sí hay Pero sin alcohol Vamos a tener Cócteles sin alcohol ¿Les sirve igual? Sí ¿Me van a querer igual Aunque no tenga alcohol El viernes? No, pero ya Pero me van a hacer Una cantidad de memes Ahora Ahora sí que sí ¿Viste el meme Del amparo Ahí agarraba Arrida de una ¿Cómo se llama esta? Garrafa De cinco litros ¿Viste esa es la imagen? La Hany Está diciendo Siempre traes buenos invitados ¿Cómo se llama El que está ahora? Yo soy productor periodístico Y periodista en práctica Lamparito Claro Alex Molina Que también siempre está Que acompañándonos Goits No debería bajarse Y dar la pelea A los demócratas cristianos Y sacar cagando rincón Dice Muy bien ¿Está bien? Aquí todas las opiniones Son válidas Son válidas Y cada uno es responsable De lo que dice De lo que emite Robo Martínez Eso va para ti Claro Es verdad Oye Son las tres y media De la tarde Se nos fue Otro capítulo De Taconeras Me faltan Mis compañeritos De la tarde ¿Cuándo me voy a tener Reemplazo? ¿A quién echas de menos? Eso A la bella A la bella Y los bestias Pero A uno más que otro No Porque me caen Súper bien Los tres ¿Quién mejor te cae? ¿Sabes qué me falta? El Big Boss También Ya Si no te voy a responder Lo que querís Que te responda Marito Tengo una reunión Con Mario Velasco El día de mañana Así que lo vas a ver Ahí junto con Don Roberto Vamos a tener gomitas Ahí también Frugieleva Frugieleva Va a ver ahí Por si acaso ¿Qué comí el viernes Con el ro? No era gomita Era Focacha ¿No vieron? Comimos focacha Los dos Al mismo tiempo No ¿No lo vieron? No Me di cuenta Que había tanta comida Estaban muy preocupados Todos puertos locos Dicen que los piratas Te ponen el trago Y ya se va y pillan No Estamos hablando de Taconera Estamos hablando de la Quinta Recreo Y de la esquina Ojo Cálmense Si igual tenemos alcohol Toda la semana Es verdad Oh y eso Bueno Filo ¿Qué me vas a decir? ¿Que no puedo tomar al aire? No No es que va a llegar Ahora Ya tarde ¿Cómo? No que va a llegar Un Cachai moonshine ¿No? ¿No? Como trago Con el whisky Es el whisky Whisky gringo Denominación de origen De Kentucky Tennessee Es el whisky Como el Jack Daniels Me estoy tirando el palo Para que los invita al programa No Ya lo invitamos Quedó la escoba Era 50 grados De alcohol Y salimos al aire Con Zabaleta Te la perdiste Oh ¿Y cuándo fue eso? Estaba a invitar a la próxima Porfa Para ver el nivel de tolerancia Que tiene el Amparito Ya Estamos Listo Cerrado Le van a hacer un Eh 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 Ya Está bien Está bien Me voy a sacrificar Si tengo que probar Alcohol ¿Qué tan camiseteada Está el Amparo Con Yoseta.cl Ahí lo vamos ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Fondo blanco ¿Qué dijo Amparo Hernández? ¿Copete sin alcohol? ¿Para los piratas? No ¿Viste? Yo sabía Esto era un punto en contra Gracias a todos Los que nos acompañaron hoy En Taconeras Gracias Jorge Nos vemos Adi Chau 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 Degrade Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver La rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a escallar Ahí donde no estás O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Si no olvido moriré No lo sé Cuando faltan No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé Ahora sé Si no olvido moriré No te compliques E ingresa ahora A onac.cl Y encontrarás Más de 32.000 productos Más de 32.000